hola amigos cómo están hoy 5 de julio del 2022 así es como viene en nuestro maíz este algunos defectos ahí sobre todo de esa trama de este lado de este lado estos dos surcos quedan un poquito más altos se ven ya se ve venir la espiga qué quiere decir eso que va a quedar chaparritos el maíz a esta altura póngale que ya con ya con la espiga pues a esta que dicen le apostamos todavía aquí estamos en una orilla donde había bastante pasto trama y pues sigue habiendo verdad no hicimos mucha labor para sacarla no viene nada de maleza y vean estas estos surcos se ven bien muy bueno aquí como que le me hizo falta humedad pero pues ya vamos a ver cómo viene dentro de lo que cabe no se viene no se ve tan mal recordemos que este terreno viene de baldío se caracteriza por inundarse bastante puede ser la decía mi padre puede ser una pérdida tremenda aquí no creo no creo no creo creo que ahí viene en lo general viene más o menos aquí hay temas de afinar detalles con la aplicación de la herbicida así es como viene estoy nada más en una orillita ya este ahorita no traigo mis botas sino estos si quedaron pequeñitos pero dentro de todo pienso que van a estar chaparritos pero bien amarrados chaparritos pero bien amarrados dice mi amigo Alejandro también dice chaparritos pero bien amarrados así todavía le quiero echar unos que serán 500 kilos todavía aquí de de urea y yo creo que es más o menos un buen tiempo para para echarle y aquí de este lado pues está lo mejorcito bien aquí sí ya se ve mejorcito el maíz se ve que aquí sí vamos a ganar uno que otro está espigando pero se ve que es el defecto de la semilla no se ve la diferencia cual es Cherokee cual es Z60 esa es la verdad solo hasta que lleguemos aquí pues decimos que estos dos son Z60 de aquí uno dos tres cuatro con Cherokee y Z60 uno dos tres cuatro Z60 hasta aquí Cherokee uno dos tres cuatro cuatro como se caracteriza el Cherokee es pelillos pero ya se ve que va a quedar chaparrón pues que le hacemos no viene tan mal lo que nos hizo falta aquí fue un poco manejo de humedad y dos es que nos hizo falta agua pero recordemos que queríamos que que empezara a espigar en estas fechas y vean aquí ya vienen también nuestras calabazas ya no tardan en aparecer nuestras calabazas pues ya esa es la altura la altura es más o menos a mi ombligo más o menos y aquí vienen mis calabazas que sembré vean que chulas es la zucchini ya vi que es la zucchini la que sembré y vean que bonito la aplicación de la herbicida fue de aquí para allá no traemos ningún problema de maleza fue a tracina con focus en este lado pues vemos nuestras calabazas ya no tardan en empezar a dar ya ya las conozco miren miren esta chiquiona que tal que tal yo creo que en un dos dos semanitas aquí hay que echarle el el fertilizante y ya no tengo mucho tiempo para sacar de aquí los caños miren esta vamos a cosecharla vamos a cosecharla verdad la primer cosecha es para el patrón y ya se nos quiere venir el agua tiene que este maril le tiene que super apurar ya ya porque ya nada más tiene el primero de al primero de de agosto para empezar a que aquí ya va a empezar por ahí del 20 de agosto ya aquí ya se empieza a inundar todavía está seco el nivel del agua todavía no empieza a llenarse las zanjas pero no más es cosa de que empiece a llenarse parece que los tiempos han venido medio secos entonces puede que le atinemos aquí en este terreno de haber sembrado viene bonito de este lado ya les veo amigos vamos a aquí vamos a hacer la zanja el caño seguir este vamos a intentar sacar el agua para allá quiero ver quiero ver si este terreno de acá está sembrado puede que sí un daño del herbicida hay que calibrar bien pero aquí bien aquí bien el z60 se desenvolvió mejor ya me está apurando este es el z60 este es el cheroqui el cheroqui se quedó más chiquito el z60 viene más rápido lo que quiere decir que es más más urgente más rápido se viene precoz ya los veo amigos vámonos saludos